Vamos Beto. Que se vino con un look de... ¿Ladrón? Sí. ¿Qué es ese look? Me da miedo el look de ladrón. Me robé la luz hoy. Sí me encantan los zapatos, todo el lookazo, pero... Tremendo. El antifaz. Qué bien. Qué look que tenés. Gracias a las chicas de maquillaje que me hacen estas cosas. Beto, ¿tenemos a desfilar? Sí. Pónale música, no saques la campeona que te caes. Un poquito. Un poquito, vení. Él es Beto Feliz. Norberto Leguizabón, 28 años. Ahora, observen lo que es este lookazo que se... Quiero aclarar que él nos trae unos looks, le pone mucha onda cada vez que viene al casting. Te lo hago, súper agradecemos, Beto. Gracias. ¿Esa es tu ropa? Sí, todo eso por mí. A pueden aplaudir. Bravo, bravo, bravo. Nuestro Batman. Sí, sí, me hago todos los looketes con ropa mía cada vez cuando venga. Esta es una campera que le hice a Mina, que es una clienta mía, que es drag queen. Le dije, che, ¿me pasás la camperita? Qué bueno. Se la usó, tipo. Sí, sí. Tipo que se lo pedimos todos. ¿Y el yorcito también? Sí, sí, todo. ¿Y los zapatos? Los zapatos también. Los zapatos son caseros, son reciclados con madera, con caños. Y están forrados, pues son de otro color, pero no tenía tiempo a hacer uno nuevo. ¿Te gustan chatos los zapatos? Qué bien, ¿eh? Qué bien, muy lindos. ¿Le puedo probar mi campera a Benito? Para Gaby Fernández. ¿Qué quieres hacer con Benito? ¿Le puedo probar a Benito a la campera? Porque ahora no me entra. Sí, como que no. Para un momento. ¿Por qué con Benito? ¿Qué onda con Benito? ¿Qué pasa? Porque me parece que le va a estar allí. ¿Hay onda? Ay, a ver. Porque me gustaría que... No sé, me estás rompiendo Benito este año. ¿Será que se me cayó todo lo... No, bailando. Sí. Sí, lo que me falta. Hay que dan poniendo la misma altura de vos. A ver. Vení, Benito. Vos vayan ahí al medio de la pasarela. ¿Se da porque se me cayó el micrófono? Sí, meterlo en el bolsillo, Bení, si podés. Ahí está, perfecto. A ver, pero yo soy como XXL. De espalda, tenés de espalda grande. Ah, no, es la cobra, ¿eh? ¡Ah, es Benito! ¡Ah, es Benito! ¡Ah, es Benito! ¡Me encanta! ¡Qué desfile, qué desfile! ¡Me quiero morir! ¡Desfila, Benito! A ver si viene el desfile. ¡Venito, vamos juntos! ¡Sacala el diseño! Él es Benito Fernández, amigo de Jiménez Barón. El gran modelo de hoy, Benito Fernández, por favor. ¡Vamos! ¡Dios, somos otro punto! ¡El mejor diseñador! ¡Me encanta! ¡Qué bien, es que me queda toda la onda, Benito! ¡Dale, Pantillo! ¡Desfile igual que el hijo! ¡Igual! ¿Me la quedo o no me la quedo? ¿Viste que es linda? Pero soy una bomba. ¡Vos por qué! ¡Un bombón! ¡Vivino! ¡Ah, toma! ¡Me encantó, Benito! ¡Quiero, eh! ¡Quiero que desfiles más! ¡Muy bueno! ¡Ve, Pilar, sí! ¡Quiero ser modelo! ¡Sí, basta! ¡Sí, basta! ¡No, burrín! ¿Verdad que te pongo de nuevo todo esto? ¡Poneme la cucaracha! ¡Cuidado! ¡Que alguien lo ayude con los castos! ¡Verdad, listo! ¡Verdad, listo! ¡Verdad, listo!